Hola, hola ¿Señor no es un poquito grande? No, no, no ¿Qué edad tiene, guapo? Puedo 15 El día de hoy me haré pasar por Minita no Megle otra vez Star y yo estaremos troleando a las personas Hablando primero como Minita y luego con voz de hombre Seguen en el canal de la Minita y su Twitch por aquí por si quieren seguirme Así también como mi Twitch, Instagram y Twitter por si me quieren seguirme De hecho esto, empecemos con el video Hola, hola Te amo Nubo Tú te lo buscaste, flaco, tú te lo buscaste Tengo en cuenta de que los hombres, yo cuando vi la monita china No, pero soy mujer A ver Soy mujer ¿Qué tiene mi voz? Por la noche María y por la noche Carlos De día es Carlos y de noche María Aunque me gusta más ser Carlos de noche porque ahí te puedo acompañar En Trasormes Hola, hola ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están, amigas? ¿Todo bien? ¿Hay todos los lagos? Se empezó un diablo, se empezó... ¡No! Hola ¡Sombre! ¡Baltas Pach! ¿Qué onda? Sácate el filtro Está bueno el corte, Duki Buenas, ¿sabes de pa? Sí, amigo, igual a Duki eres, flaco ¿Qué Duki? ¿Qué culia? ¿Me podés cantar una de Duki? No, no sé cantar Ya, mira, si tú me cantas un poquitito, un pedazo de la de Duki, yo te digo Nichan No, no me guste, ¿sabes? Si sacas el filtro, yo canto una de Duki Uy, pero ¿qué cosa me quieres ver? ¿El gordo o el flaco? Oh, la gruesa Es el grosor ese Por... Cuida, dale Te canto la canción que vos quieras Te hablo como... Minita ¿Cómo haces el lado de Duki, chau? Te aprietas el lado de abajo Ahí va, ahí Hola ¿Qué pasa, amigo? Mostrame tu voz atractiva ¿Y vos, flaco? Yo sabía que tenía... No, no, esto... Dependiendo de la persona Si fuera chica, tal vez hablaría... Algo así Flaco, ¿has escuchado hablar de Sala? No, digo, yo no puedo hablar contigo No ¿Eso es real? 100% flaco Salad es una aplicación que te permite obtener ingresos de manera rápida y sencilla ¿En serio? Sí Es muy fácil Solo tienes que instalar el programa, darle a comenzar y ya estás generando ingresos ¿Tan fácil es? Demasiado fácil Cuando le das a comenzar, Salad usa recursos de tu computadora para generar dinero minando criptomonedas Y de esta manera es como puedes ganar mucho dinero con solo un clic Mientras haces cualquier otra cosa en la PC Sí, es fácil Todo lo que generes en el programa puedes canjearlo con tarjetas de regalo, Discord, Nitro o incluso juegos ¿Y plata? Quiero sacar dólares ¡Dólares, dólares! ¡Cash, amigo! ¡Cash! Y lo mejor de esto es que si te registras con mi código GATO Generarás por 12 ganancias prácticamente ingresos pasivos Pásame el link y la bajo Bueno, pues ahí es el enlace en la descripción del video Ok, ¿me mandaste un saludito para el Dream Team? Mira la cámara y manda saludos y yo lo pongo en el video ¡Un saludo para el Dream Team, amigo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué onda? Eh, ¿todo bien? ¡Está muy bonita, amigo! ¡Muchas gracias! El anime también está bonito ¿Prefieres que te hable como hombre o como mujer? Depende de lo que sea Bueno, el día de hoy me siento como un helicóptero apache Entonces háblame como uno ¡Returbio! ¿Le puedes decir si soy bonita? ¡Muy bonita! Demasiado bonita Unos hojas ¿Me das un beso? Pero con cara de niña y voz de niño no puedo ¿Así está bien? ¡Ahí va! No duerme esta noche el anime No, 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 no duermo ¿Y por qué no muestras tu cara? Es que yo, ah, me gusta este anime Bueno, tienes un punto Por creativo Bueno, ¿ahora qué? ¿Nos casamos? Está bien Pero tienes que pedírmelo con el sonido de helicóptero apache Como helicóptero apache que me siento identificado el día de hoy Me arrodillo ante ti, mujer, y te pido Acepto ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué hue... ¡Ja, ja, ja! ¡No te quiero ayudar a mí! ¡No! ¡Sí que lo juro! ¡No me estoy hueleando! ¿Tú harías el de TikTok? Tienes cinco segundos para hacer algo épico y te pongo en el video ¡Ya mira, te doy una rima! A ver ¡Di cinco! Cuatro ¡Di cinco, po! ¡Seis menos uno! ¡No! ¡Di cinco, dí cinco! ¡Cincuenta y cuatro! ¡Di cinco! ¡Veinticuatro más uno! ¡Veinticuatro! ¡Oye! ¡De ahí! ¡Ojo! ¿Tan en clase? ¡Sí! ¡Charmeándole, seguro! ¡Felicidad, amigo! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué puta es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué muñequito! ¡Qué guapa! ¡Muchas gracias! ¡Está lindo usted! ¡Trabajado de Loxo! ¿Por qué está serio? ¿Por qué está Tite? ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, ¿estás dibujando? Sí, estaba dibujando ¿Querés ver? Sí No, no estaba dibujando en realidad Estaba escribiendo Perdón por mentirte Igual sí dibujo, ojo ¡Opa! ¡Dooo! ¡Eh, está bonito! Igual no me gustó que me mintieras, eh Perdón Aunque no eres el único que mienta acá ¡Coma! Sigamos hablando, dale ¿Dale? ¿Vos qué haces? Tienes que buscar, eh, chicos como tú ¿Somos varios? ¿Vos soy el único? No Tú eres único No puedes hacer así, porfis No puedo mover el brazo ¡Una patata! Sí What the fuck ¿Qué es no va? Hola No No, ¿qué? No, es más ¿Qué, Perú? ¿Y tú, amiga? Estoy tan divertido Ok, haz algo épico Y sales en el video Cinco segundos Ya Cinco Cuatro Tres Dos ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Quieres mandar un saludo? A mi p*** Épico Bueno, muchas gracias I love you I love you Pero también a ti Que se mejore tu brazito Ahora, con eso Canta esto Yo sé que conoces esta cancha ¡Oh, sí la conozco! Yo sé que la conoces Y tienes que cantarla Un pato Que va cantando alegremente Cuando se encuentra un lindo gato Para cantar Creo que ustedes también se están divertidos Lo entiendo bastante, ¿no? ¿Ustedes? ¿Soy solamente uno? Oh, solo son uno Sí, sí, sí Pero tengo trastorno de personalidad múltiple Es decir, me gustan las personas con personalidades A mí me gustan las personas que son personas Pero no tienen personalidad Entonces creo que no soy tu tipo No Porque las monas chinas no son mi tipo ¿Pero por qué? Porque no las puedo tocar Pero Yo te dejo que me Que me Chetan de rota ¿Qué? Hola Hola ¿Tú eres Jirony-chan? Jirony-chan ¡Ay no! ¡Espera! ¡Jirony-chan! ¡Jirony-chan! ¡Oh, qué lente es tan facha! ¡No! Oye, yo te conozco Señores Es que se me olvidó tu nombre Por favor, no me olvides No, no, no Espera Espera Yo sé cómo te llamas ¡Oh! ¡Vos Antonio! ¡No! No, espérate Es que sí sé cómo te llaman Ya vi tu dirección, flaco Cablevisión Dice tu calendario ¡Ah, ti flaco! ¿Ya dónde lo vives? ¿Ya dónde vives? ¡Vuelve a ponerse en tu casa, flaco! ¡No, hombre! Hasta te tengo Espérate, güey Espérate, no te muevas Gato Haces una colaboración con Facebook No Con el avatar que tienes ahorita Es Idéntica a Nemu Pero ¿Por qué? ¡Dios mío! ¿Por qué cambias la voz? Yo te conozco Tú eres de Twitch ¡Cuatro letras! ¡Eres flaco! Tienes cinco segundos Para ver cómo se llama Cinco Cuatro Diez No, no, no Espérate Espérate, espérate Espérate ¡Uno! Ya, ya, ya Ya me voy a encontrar Ya me voy a encontrar Es Eres Mi mujer Hola ¿Qué tan bueno? Hola 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 Otaku ¿Qué tal? La niña De tres años Al costado Pero respondeme Flaca ¡Qué joder! Hola ¿Qué son esas imágenes Que tienes atrás? Ella y mi mamá Son textos Son textos Son textos Son textos Son textos Son textos Me asustó Me cae un rey ¿Eres una mona china? Solo una pregunta ¿Eres un rey? No Ok, perfecto ¿Cómo estás las cuentas? Todo bien ¿Y tú? Bueno, a ver Eres muy muy de la señora de mujer ¿Por qué peligro en la parte de atrás? Bro, en el flow Dale, lánzalo Suéltalo, suéltalo Te voy a ir yo Yo no me vas a rapear Dale La verdad es que te considero todo un pussy Si quieres, yo saco y te mato Con mi pussy Aburrí Hola Supercha Barca Hola ¿Cómo va? ¿Y The Ripary es esa barca? ¿Quién es barca? La que tengo acá abajo Mira, obvio ¡No! No me la creo Es la de... ¿Tú eres tú? Es a mí, mafla No, aquí está el rey ¿Qué? Espera, ¿cómo? Manos hecho mayor Mal de otro video Estamos grabando un video para YouTube ¿Qué es algo épico, pareces? Tienes 5 segundos 5 ¿Qué dices tú, mi hermano? ¿Qué f***? Eres grande, hermano Eres grande Grande, pa Muchas gracias Hola ¿Qué estás haciendo? ¿Alo? Hola ¿Por qué sos como anime? ¿Por qué no? ¿Cómo hiciste eso? ¿Qué cosa, amigo? Hola Oni-chan Ah, no, entré ¡Y soy Oni-chan, flaco! Oh Oh Que re genial ¿Qué filtro utilizas? Uno de Instagram Ay, yo pensé que eran mujeres ¿Pero si soy mujer? Ay, no, qué miedo Hola ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Por qué sos... ¿Cómo hiciste eso? Uno de Twitter, no me dices Carasco, boludo ¿No podés cambiarte la animación de estar así? Porque siento que me vas a pegar una pi... Está bien TikTok, amigo Ya te digo ¿Me das un besito? Sí, mira Para vos, bombón Uy, ¿para quién? ¿Para el chico o para la chica? Sí, para vos, es más lindo Uy, ¿por qué estás rosa? ¿Algún problema? Pues parece que andas un poco oído, pero está bonito ¿Quieres que vuelva a la realidad? Ok Entonces no eres rosa Lamentablemente, ¿te decepcioné? Sí Oye, una pregunta Dime ¿Tú que eres chica de anime en Omegla? ¿Qué tan seguido te dicen? Sácatela No lo digas Me lo imaginaba Hola Hermano Hola ¿Sabes? Llevo buscando a una chica desde hace siglos Porque realmente Yo puedo ser una chica si querés ¿Qué? ¿No? ¿Qué sos vos? ¿Sos real? ¿Sos real? ¡100% real, flaco! ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? ¿Tenés TikTok? ¿Tenés TikTok? Obvio Te puedo seguir, te puedo seguir Mirale, búscame Capitán gato No, ¿vas a un capitán gato? ¿En serio? No Yo no te voy a decir tu video Del Squid Game Amigo, tienes una raya en medio negra No puedo ver tu caso Es que es la tapita Mirá Ay, ahora sí ¿Qué haces, amigo? Te quedo con el tapita No, no, no No, no Espera Hoy el otro será distinta Un pato Que va cantando alegremente Cuac, cuac Cuando se encuentra un lindo gato Miao, miau Para cantar Bossa Nova Un ganso Se entusiasmó alegremente Cuac, cuac Para cantar así a la gente Cuac, cuac Y el perrito que allá estaba Empezó a cantar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?